Kerem Bursin, el especial reencuentro que podría a L.E.J.R.L. o definitivamente de Hande Ersel. El actor turco está muy bien acompañado. ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? Una compañía indispensable. ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem Bursin se encuentra en España. ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? El intérprete está muy contento de poder disfrutar de su sobrino y de unos días en familia. Por supuesto que todos esperan pronto reencontrarse de nuevo, algo posible ahora durante el tiempo que Kerem Bursin y su hermana estén en España. ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem Bursin es un actor, productor y modelo turco. Tiene 35 años y nació en Estambul aunque por los negocios de su padre se mudaron constantemente con su familia hasta instalarse en Estados Unidos donde estudió actuación. Luego de varios trabajos en el extranjero, el mayor de sus éxitos le llegó cuando regresó a su tierra natal. ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? ¿Qué es Kerem Bursin? Gracias por ver el video.